Es oficial la temporada 2017-2018 del béisbol profesional venezolano la verás, vivirás y disfrutarás por aquí por Meridiano Televisión. Ya son 16 años de manera ininterrumpida transmitiendo la emoción de nuestra pelota caliente porque en nuestro 20 aniversario venimos con todo. Porque somos el canal de los especialistas en deporte Meridiano Televisión.